Vamos a salir de la puerta de Seade a recorrer el barrio para cerrar el curso como recorrido del módulo de arquitectura religiosa para poder apreciar la diversidad religiosa que hay en un barrio, en un barrio como el entorno de Seade, en Palermo, vamos a ver la gran diversidad de iglesias, de cultos que tenemos alrededor, ¿no? Y que hay en todo Buenos Aires.